¿Qué es la equidad? Es un esquema en el cual equidad es simplemente distribuir los medios de producción, que era como la gran utopía, pero equidad también es distribuir equitativamente los medios de creación, porque la creación es lo que permite que tengamos una relación consciente con el entorno. Entonces, equidad es más. Supongo que en un futuro la gente, si estos experimentos, si estas políticas empiezan a funcionar, la gente podrá empezar a valorar más, digamos, no solo lo que tiene, sino lo que es. Y para eso es fundamental distribuir esos medios de creación, para que se valore, digamos, el ser y no tanto el tener. Yo sé que suena filosófico, pero en realidad es muy práctico. En el modelo de ser humano que tenemos hasta el momento, lo hemos estado valorando por su capacidad de producir. ¿Cierto? Eso que implica que el mundo se vuelve solo un objeto de utilidad, pero no de relación consciente y de creación. El arte lo que hace, digamos, desde el punto de vista metodológico, y por eso es un derecho, por eso no es solo por los artistas, es que valida el vínculo que hay entre ser y realidad. Porque a través de esos lenguajes dan un testimonio de esa creación. Un artista, para ponerlo en términos sencillos, se reconoce en su obra. Todo ciudadano debería tener derecho a eso, a que su accionar, a que su forma de ser, de estar en el mundo, sea en sí mismo una recompensa. Y no tenga que esperar hasta el final del proceso. Entonces, en esa relación que tiene con el mundo del arte, tiene mucho que aportar en términos casi, 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 casi que de método. Por decir algo, cuando uno dice una poesía, a uno finalmente no le importa el final de lo que está diciendo. Porque si le importara, pues lo diría simplemente, diría simplemente te amo. ¿Cierto? Pero no. Desde la metodología del arte, se inventa una forma en la cual se va mediatizando más. Entonces dice, menos tu vientre, todo es oscuro. Cada palabra, cada construcción de la frase es presencia de uno, y uno termina valorando ese permanente construir. Eso es lo que aporta al arte en términos metodológicos.